Vamos a hablar de la escudería Ferrari, esa escudería que hizo una gran presentación que nos ilusionó mucho desplegando el coche en pista delante de todos los tifosis que se pegó el batacazo en Bahrein con ese abandono de Leclerc, con Carlos adelantado por Fernando sin poder llegar al podio el mismo circuito donde hicieron un doblete el año pasado y en Arabia Saudí una pista que les tendría que haber ido bien porque el Ferrari es un coche muy rápido que también va bien tanto en la recta como en las curvas rápidas pues no es que se acercasen al podio, es que les superó Mercedes y ahora mismo son el cuarto equipo ¿Cómo veis esto chicos? ¿Quién dispara? Roldi, Roldi, Roldi Es una pena especialmente por Carlos Sainz porque Carlos llega en su mejor momento deportivo, de eso no me cabe duda y bueno de hecho va a 14 puntos por delante de Leclerc, por circunstancias, está claro que se le estropeó en Bahrein pero creo que un equipo que no es competitivo, que es lo que parece, son muy rápidos a una vuelta pero luego la gestión de neumáticos, el desgaste de neumáticos se hace muy duro durante la carrera es una pena para Carlos y es una pequeña pena también para el campeonato porque imaginaos que Red Bull está un poco demasiado adelantado pero imaginaos que podemos tener batalla entre tres marcas o entre cuatro que podríamos tener y sí que deja un poco de decepción porque la expectativa que yo tengo, no sé qué opináis vosotros, me gustaría también saberlo yo veo a Red Bull y digo, vale, tiene mucho margen veo a Aston Martin y digo, estos van a ir un poco a mejor todavía van a ir un poquito a mejor veo a Mercedes y digo, van a ir creciendo poco a poco veo a Ferrari y me da un poquito de incertidumbre y me da un poquito de rabia por eso y ojalá me equivoque pero no veo yo que ese problema que tienen de neumáticos en carrera lo vayan a solucionar en el corto o medio plazo Bueno, Carlos habló en Corralito y sus palabras son seguimos con el problema de degradación sobre todo en la parte final de los Steam pero hemos dado un pequeño paso hacia adelante yo creo que la gente tiene que entender qué es, que el coche funcione o que no y cuáles son los problemas del coche tiene velocidad, Leclerc clasificó segundo eso es innegable la velocidad está ahora, hay que sacarla en los momentos puntuales que tenía que ser tercero en la quali bueno, tendría que ser y si mi abuela tuviera ruedas pues sería una bicicleta hubiera hecho del cuarto para atrás como dicen en Italia el Easy varía de muchas cosas y si hubiera salido segundo Leclerc sin penalización y le hubiera disputado la carrera a Checo Pérez pues no lo sabemos el tema es que la velocidad está el problema con los neumáticos también cuando le salga bien un fin de semana a Ferrari son aspirantes al podio 100% es que yo creo que han tenido una carrera mala pero todos, los pilotos y el equipo primero los pilotos con autocrítica Carlos hizo una carrera muy buena pero se equivocó en clasificación hace dos intentos en Q2 se equivoca en el primero y tiene que usar un juego de gomas nuevo y luego llega con un solo intento a la Q3 eso ya le merma y clasifica quinto podría haber clasificado un poco más arriba ojalá lo haga pero la carrera y su ritmo luego se mete en líos con Stroll y a partir de ahí pues tiene que pelear en carrera y tiene que hacerle un overcut para adelantarle es que al final las carreras hay que gestionarlas con esto a qué me refiero que llega Leclerc y claro Leclerc ve a su compañero sexto y dice oye, dejadme pasar y a mí esto sí que me parece grave o sea, pero cómo Leclerc viniendo de haber tenido la penalización habiéndose quitado el tráfico y demás llegas a la altura de Carlos que no estás ni con opción de adelantar y dice pues si no estuviera adelante no me siento cómodo pero a ver tío, ¿qué estás queriendo decir? es que a mí no me parece bien que Leclerc tenga esta predisposición de soberbia dentro del equipo es que me parece que está dinamitando el ambiente en Ferrari pero mirad lo que hizo lo que hizo el íntimo amigo de sangre de Leclerc que mucha gente decía que era Frédéric Basser escuchó aquello y dijo tranquilo tranquilo no, que está Carlos delante o sea, que tampoco nos volvamos locos Leclerc no ha cambiado sí, yo eso no lo entendí porque es que en ningún momento creo que bajó de los dos segundos la brecha respecto a Carlos es decir, si ni siquiera entras en la zona de DRS ¿por qué haces eso? también se le vio muy enfadado con su ingeniero, con Xavi porque no le había avisado de que Hamilton había entrado en el pitlane y que tenía que apretar antes de la línea del safety car está nervioso está tenso Leclerc y os tiro una ¿vosotros creéis que si Carlos hubiese estirado más el primer steam es decir, alargando ese overcut a Stroll y lo hubiese pillado bien el safety car el resultado hubiera variado mucho? lo digo porque Carlos en el micrófono de la zona ha dicho que no cree que hubiese pasado exactamente lo mismo que Mercedes habría estado por delante yo estoy de acuerdo no le vino bien le vino mal porque justamente paró antes del safety pero el hecho cierto es que el ritmo de carrera les hubiera colocado yo creo donde estaban lo que sí podría haber cambiado es la posición entre los dos entre los dos Ferrari si uno le pilla bien esa estrategia y a otro le pilla mal pues a lo mejor podría haber quedado el leclerc por delante pero me da igual el orden la situación creo que es sexto y séptimo creo que hicieron yo creo que eso no hubiera cambiado mira el ritmo de carrera cuando cuando empieza a desgastar Ferrari pierde hasta cuatro décimas con el Mercedes ¿sabes? y entonces también lo dijo Carlos dice Mercedes habiendo desgastado el medio era más rápido que nosotros que teníamos el duro al final de la vida ¿no? que tienes que estar más vueltas con él esto significa que están muy igualados con 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 Mercedes que pueden salir delante de ellos sí pero que al final de ese steam y al final de la carrera Mercedes va a ser más rápido que tú defiendes bien y no te adelantan como hizo Carlos Sainz con Hamilton pues perfecto te quedas con la posición pero realmente Mercedes es un poquito más rápido pero vamos que para eso están las carreras para pelear y aunque el otro sea un poco más rápido que tú tú puedes aguantar la posición yo creo que si Ferrari está por delante de Mercedes en clasificación pueden aguantarles en carrera a Red Bull no hay quien la aguante pero Ferrari a Mercedes sí y ahí está lo bonito que esté tan igualado por eso hay que estar muy listo y aprovechar todas las oportunidades Diego nos dice Carlos es mucho más listo que Leclerc y le puede comer la cabeza perfectamente Dani estoy de acuerdo los Mercedes les pasaba Aloncista Forever Checo ya no se calla y Carlos debe hacer lo mismo me gustó el discurso de Carlos diciendo mirad ahora toca bajar la cabeza trabajar creo que trabajar en silencio es lo que mejor se le da a Carlos es como al final termina consiguiendo sus mejores resultados después de lo que venimos de dos semanas con noticias súper convulsas en Ferrari con ingenieros que se han marchado con reuniones de Leclerc con el presidente en fin parece que estaban tirando los muebles por la ventana en Maranelo y a mí me asusta pensar que ahora quedan dos semanas hasta el Gran Premio de Australia que en estas dos semanas empiecen a filtrarse noticias de Ferrari rumores cosas más disparatadas que inestabilicen aún más la escudería Leclerc es un peligro ahora mismo yo no he escuchado a ningún jefe de equipo hablar mal de Carlos Sainz él es un trabajador gestiona muy bien las relaciones dentro de la estructura y como decía nuestro amigo en el chat si tiene que alzar la voz Carlos Sainz será cuando en una situación de carrera perjudiquen pero mientras no haya esta situación yo creo que él tiene que hacer una buena relación con Frederic Baser y demostrar en pista que es más rápido que Leclerc y no meterse en líos o sea el barro es para quien se pone nervioso y Leclerc yo creo que está perdiendo crédito con estas acciones Carlos ha salido a flote siempre la verdad Carlos siempre ha salido a flote y no solamente desde que llega Toro Rosso sino antes también eso por un lado y luego por otro en mi humilde opinión Carlos cada día es mejor Carlos ya era bueno siempre ha sido bueno desde el karting como fue subiendo categorías pero es que yo creo que cada día es mejor tiene a su lado a uno de los pilotos más rápidos del mundo que es Charles Leclerc pero Carlos tiene muchas virtudes una que como digo cada día es mejor otra que aprende más que el resto porque su tope no le hemos visto el de Carlos y luego a nivel de personalidad efectivamente a río revuelto ganancia de Carlos dentro del equipo sí que es cierto que lo que empecé a decir al principio que un mal Ferrari es malas noticias para Carlos Sainz pero en ese contexto coincido contigo Porti Pablo que ahí el que va a salir a flote creo que va a ser Carlos pues ojalá ojalá sea así y Ferrari mejore con las evoluciones y las piezas nuevas que vaya trayendo a lo largo de la temporada porque necesitamos que alguien se acerque a Red Bull ojalá sea Fernando ojalá sea también Ferrari cuantos más equipos veamos ahí en la pelea y tengamos más acción en pista pues mejor nos lo vamos a pasar viendo las carreras de Fórmula 1 ¿qué es lo que se acerque?